Gracias a Dios y a la Fundación de Yompeame, a las personas que nos apoyaron. Mi hijo no tuvo tanto, tanto dolor por la ayuda requerida que vino de parte de ustedes. Las enfermeras, los medicamentos, la comodidad del niño, los alimentos. Y ahora, esto, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias. Es difícil, porque yo sé que está en el mejor lugar, pero yo lo necesito. Pero Dios lo decidió así. Cada persona que aportó puede decir que su colaboración sí sirve para una persona que quiere seguir adelante, quiere darle una mejor calidad de vida a su hija. Hay de todo. Pero empezamos por los secadores, mire el aire. Aquí tenemos los asientos. Mil, mil, mil gracias de corazón.